Los cultivos pueden llegar a sufrir heladas con las bajas temperaturas y esto repercute en la cosecha, pero sobre todo en la economía de los agricultores. Una de las principales preocupaciones de los agricultores cuando llega el invierno y con este la temperatura desciende es que sus cultivos pueden llegar a sufrir afectaciones tanto que al extremo que pueden perder toda una cosecha completa, esto por las heladas, como es en el caso del maíz. Una vez que se hela, que no se hace el maíz bien, volvemos inmediatamente otro día antes hacíamos la tumba con machete, pero ahora las máquinas, la máquina enciladora, por lo conseguir una y que lo más pronto posible, porque entre más días pasen, pesa menos, se seca y se seca la caña y no, no sirve, entonces rápidamente cuando era a tumbarlo, antes se tumbaba, ahora se mete la máquina en silar y ya se aprovecha. Aparte del maíz, que lamentablemente este llega a tener la pérdida completa del cultivo, también se encuentra la alfalfa, que se puede helar, pero no con la misma afectación que el maíz. Cada mes, cada mes es de cada mes que voy a cortarle, se corta y se le echa el agua, y cuando vea uno a los 15 días, cuando vea uno, ya es otro riego, porque cada mes hay que cortarla. Cuando yo tenía una hectárea de alfalfa, en promedio me daba 100 pacas por hectárea, pacas de 30 kilos, que es lo normal de una paca, porque unas que empacan las dejan muy flojas y pesan 20 kilos, 25, no, no, no. Lo normal es que pesen 30 kilos en una paca de alfalfa. Cabe señalar que las bajas temperaturas pueden llegar a beneficiar a otros cultivos, como lo es el ajo, que durante el invierno, éste aumenta su producción. El ajo lo favorece mucho, porque si no hace mucho frío, el ajo, ya cuando lo cosecha uno, le nombra uno que hace bollado, o sea que el tallo está muy grueso y tiene poco peso, y pues no, 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 no da rendimiento, o bien. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.